Ese aire no lo pone, hermano, eso es lo que es el enemigo, pero si usted dice que frío el que tengo, pero voy a poner atención a la palabra, va a ver lo que va a hacer el Señor. ¿Amén? ¿Amén mi hermano? Habrá conmigo su Biblia o su tableta, su teléfono, busque 1 Corintios 10, 11. Vamos a estar viendo hoy, si nos da tiempo, un tema bien importante para el último tiempo, y es ubicados. Estar ubicados en las cosas de Dios, en lo que realmente quiere Dios. Si lo tiene, diga amén. Dice 1 Corintios 10, 11. Estas cosas le sucedieron como ejemplo, y fueron escritas como enseñanza para nosotros. ¿Para quién? Para mí. Para quienes ha llegado el fin de los siglos. O sea que este versículo lo escribió Pablo hace dos mil años, pero no era para Pablo. No era para Timoteo, era para Jorge Fuentes. ¿Amén? Era para Ezequiel, era para Ramiro, era para Lupe, para cada uno de nosotros que estamos hoy aquí, es este versículo. Porque nos han alcanzado los últimos tiempos, el fin del siglo. Padre, te damos gracias por todas tus misericordias. Pero ahora te pedimos que tu palabra pueda llegar a cada necesidad, Padre. Y hacer la obra por la que voy a ser predicada en el nombre de Jesús. Por favor, bendito Dios, ayúdame a que no hable yo, sino que tú hables, Papá. Espíritu Santo, muévete en cada uno de nosotros, para que tu palabra pueda encontrar acogida, Señor. Y pueda ser, se pueda ver el resultado de lo que tú estás hablando, lo que tú estás enseñando. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Papá. Amén. Y amén. Cuando hablamos del último tiempo, de los que nos ha alcanzado el fin de los tiempos, el fin de los siglos, tenemos que hablar de nosotros, la generación de los que estamos aquí. Como quisiera saber el nombre de todos, para decir, es para ti, de los ángeles. Es para ti, Jorge. Es para ti, José. José. Es para ti, Daniel. Es para nosotros, para ti, Ramiro. Para nosotros es esta palabra, este versículo. No era para el que lo escribió, porque claramente nos marca para quienes ha llegado el fin de los siglos. Y dice, todo esto fue escrito para ellos, no para algún otro, sino exclusivamente para nosotros. Entonces, volteece al que está a la par y dígale, este versículo es para nosotros, para hoy, 24 de agosto de 2019. Dígale, para nosotros es. No, no es para otros, para mí es. Que me ha alcanzado el fin de los siglos. Y entonces, hermano, si usted sabe que le ha alcanzado en los últimos tiempos, por misericordia, vive en este tiempo. Porque, hermano, usted tiene que saber de que usted vive el mejor tiempo de todos los tiempos de la iglesia. Usted vive en el mejor tiempo del universo. ¿Por qué? Porque usted va a ver cara a cara al Cristo de la gloria. Porque nosotros vamos a palpar a nuestro Dios que nos salvó hace dos mil años. Aleluya. Pero para saber que nosotros estamos viviendo ese último tiempo, tenemos que tener conciencia de que estamos en el último tiempo. Ser conscientes, hermano. Y para que alguien sea consciente, tiene que estar ubicado, bien ubicado. Porque hoy hay muchos desubicados. El que no conoce al Señor está desubicado, porque ahorita está parrandeando, jugando, qué sé yo, hermano. Y entre paréntesis, feliz él ahí. Y dice, esto es lo mejor de la tierra. No, eso está desubicado. En cambio, usted está ubicado. Porque usted está aquí tal vez sufriendo del calorcito, pero dice, algo me van a enseñar. Algo me voy a dar cuenta que ahora, en el nombre de Jesús, es el mejor tiempo que puedo vivir. Y ubicado quiere decir redireccionado. Algo así como, no sé cómo se llame aquí en inglés, pero en mi pueblo se llamaba, cuando los carros tenían ya arruinada la varía de dirección, el carro se iba del lado. No sé si le pasó a alguno de los carros por allá y uno tenía que estar así porque ya estaba dañada la varía de dirección. La que dirige el carro que se vaya recto. ¿Amén? ¿Por qué mi carro se va recto? Si usted lo suelta, va para allá. Si ya se va para allá, ya tiene que ir a alinearlo. ¿Sí? ¿Me explico, hermano? O empieza a gastar las llantas de solo un lado. Total, de que tiene que tener su carrito bien alineado para que camine recto. Entonces, hoy hay muchos hermanitos que están desalineados, que están con la varía de dirección y algo malita. Por eso dice, el ubicado es redireccionado. O sea, tienen que cambiarnos esa varía, tienen que enseñarnos que debemos tener conciencia del tiempo que estamos viviendo. Y el tiempo que estamos viviendo es el mejor. Pero como es el mejor, también hay mucho más problemas, más ataques, en contra del que quiere vivir bien, el que quiere agradar a Dios. Y entonces, mi hermano, ubicado quiere decir que nos pongan en un espacio, en un lugar, una cosa, una persona, bien determinado el lugar. Y aquellos que están ubicados espiritualmente, son aquellos que se preocupan por su vida espiritual. Son aquellos que no dejan de venir a la iglesia. Son aquellos que antes de salir a trabajar, oran por lo menos 10 minutos. Son aquellos que cuando les cae su almuercito, oran dándole gracias por el almuercito. Por el lunch, pues va. Amén. Entonces, tenemos nosotros que ver si estamos ubicados espiritualmente. Con ciertas características, hay ocho características. Sé si va a dar tiempo de ver todas. Pero hay ocho características bien importantes que nos va a definir si estamos ubicados viviendo el último tiempo. Si tenemos la conciencia que estamos viviendo en el último tiempo. Porque usted puede estar viviendo hoy, que es el último tiempo, pero no está ubicado, no tiene conciencia. Y mira el Evangelio como algo, como una religión. El Evangelio no es una religión. El Evangelio es una vida. Con Cristo Jesús. Y entonces, las características, la primera, que debe tener un ubicado en las cosas espirituales, es la oración. Usted y yo debemos orar. Si usted no ora, nada está desubicado, hermano. Aunque esté en la iglesia. Nuestra oración debe ser constante y debe ir de aumento en aumento, hermano. Debemos orar mínimo, siquiera una media hora diariamente. Si usted puede orar dos o tres horas, amén, gloria a Dios. Y si usted dice, es que yo no puedo orar solo, hermano. Pues no tenga pena. Aquí tenemos oración desde las cinco de la mañana hasta las nueve de la noche. Usted puede venir a orar. Una hora. Media hora, lo que usted desee. Entonces, lo primero que debemos tener para ver si estamos ubicados, es la oración. Fíjese bien, fíjese bien, hermano. Allá había un hombre que estaba bien ubicado. Que se llamaba Daniel. Daniel estaba ubicado sirviéndole al rey, pero sabía que atrás del rey había uno más grande. Sabía que había alguien más que tenía más poder que al que le servía aquí en la tierra. Y un día las envidias, porque como no faltan, yo siempre le digo, usted, hermano, como cristiano, y peor si está ubicado, se saca enemigos gratis. Amén. Gratis caen los enemigos. Pero el ubicado, mi hermano querido, sabe qué hacer cuando viene el ataque. Y entonces se juntaron los sátrapas, unos ahí a la par, de otros le dijeron al rey, rey, fíjate que Daniel abre las ventanas y empieza a orar, oh rey de la gloria, gracias porque me diste hoy de comer. Jehová de los ejércitos, gracias, porque por ti estoy vivo. Y dijo, fíjate todo lo que dice, y no, él está en el reino y tiene que agradecerte a ti. Así que nosotros, como somos tus amigos, rey, firma un decreto, un edicto, donde si él ora a otro dios, y no eres tú, tiene que morir. Y el rey dijo, bueno, como que quería algo a Daniel, le caía bien, dijo, sí, pero tienes razón, y firmó el edicto. Y entonces le fueron a avisar a Daniel, el ubicado, le dicen, Daniel, mira, se puede imaginar los sátrapas, cómo llegaron, Daniel, ¿qué dice ahí? Así que voy a morir si yo oro a Jehová de los ejércitos, porque no es el Dios de ustedes. Sí, ok. Estás avisado, y en guerra avisada no hay muertos. Así que, tranquilo, Daniel, ¿qué hace el ubicado? ¿Qué hace Daniel? Vayan conmigo a Daniel capítulo 6 y versículo 8. Ahora, pues, su rey promulga el mandato y firma el documento, para que no sea modificado conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada. Por tanto, el rey Darío firmó el documento, esto es el mandato. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, ¿y qué hizo? Lo mismo, abrió las ventanas, abrió las puertas y dijo, oh, Jehová de los ejércitos, déjeme, déjeme el don de la sospecha, hermano. Pero vio que los sátrapos estaban por la esquina y así decía, oh, Jehová de los ejércitos, gracias por lo que me has dado hoy. Oye, ya, ya está frito, Daniel. El ubicado lo pueden amenazar, pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Orar. Así que deje de estarse defendiendo, hermano. Si viene algún problema, déjole, Padre, en el nombre de Jesús, yo no puedo defenderme, pero yo tengo un santo espíritu que pelea las batallas por mí. Yo sé que tú peleas por mí, así que aquí estoy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. El ubicado ora. Y ¿saben qué dice? Que Daniel oraba tres veces al día. Y después que lo amenazaron, oró una vez. No. En cambio, muchos de nosotros, no, aquí no, mejor, en otras iglesias, hermano, empiezan a orar y empiezan a ver cosas feas. Y ya no ora, ore más. Si usted está ubicado, usted tiene que saber que la oración es un teléfono abierto con el Dios de la gloria. ¿Cuántos tienen necesidad de algo aquí? ¿Ya se lo pidió en el teléfono rojo a Dios? En el teléfono único, el suyo, hermano. Allá, fíjense que en el cielo hay un teléfono que dice Jorge Fuentes y cada rato es timbre. A ver, ¿qué quiere Jorge ahora? Ah, si no tengas pena, ahí te lo voy a dar. No te lo he dado, pero ya te lo voy a dar. Rojo, solo es la relación suya con el Señor, Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos tienen ese teléfono? Ay, hermano, yo no sabía. ¿Por qué nunca ora? Primera característica de la oración. Hermanos ubicados del IN, oremos. Todos los días. No solo el día del patrón o del pueblo, no todos los días. No solo cuando hay retiro, solo cuando hay vigilia, no todos los días, hermano. Si usted está ubicado como Daniel, hermano, el Dios de la gloria lo va a salvar. El Dios de la gloria lo va a guardar. Aleluya. Primera característica entonces, hermano. Oración. La oración del justo puede mucho, dice. Segunda característica. Espero que vaya anotando. Primero, si yo estoy ubicado en el último tiempo, tengo que tener oración con mi Dios. Orar, clamarle. En cada momento que obtenga tiempo, orarle a papá. Segundo, es creerle a Dios. Oye, hermano. Tenemos que creerle a Dios. Hay muchos que son cristianos, pero no le creen a Dios. Hay muchos que ven el poder de Dios y no le creen. ¿Qué le dijeron a Marta? No te he dicho que si creyeres. Pero viste que hay muchos martos y muchas martas ahora. Quieren ver la gloria de Dios, pero no le creen a Dios. Tenemos que creerle. Él es poderoso. Él hace todo bien, hermano. Él no nos va a dejar en esta tierra. Él se ha comprometido que nos lleva y nos va a llevar al cielo, hermano. Usted tiene que creer lo que dice esta palabra. Creerle a Él que Él no ha perdido. Una sola, una, ni la mitad de una ha perdido. Y no la va a perder con usted, hermano. Crea que Él es vencedor, que es victorioso y que lo va a llevar a usted y hará la obra en su vida. Fíjese lo que dice Juan 7, 38. Si crees en mí, si crees en mí, de lo más profundo de tu ser, ¿qué brotará? Ah, vean que muchos queremos que brote agua de vida, pero no le creemos. Ahí estamos desubicados y entonces nos dicen, el Señor te va. Ayudar. Te va a dar tus papeles. Y entonces muchos dicen, no, Señor, si yo tengo orden de deportación. ¡Crea! ¿Se da cuenta? Creerle a Él. Es que el Señor va a hacer eso. Amén, yo lo creo. Pero muchos de nosotros no le creemos porque vemos tan grande el milagro que no creemos. Si mi Señor dice, si crees, si crees, si tienes fe, le vas a decir a ese monte, quítate ahí, te vas al mar. Pregunta, si usted le cree a Dios, ¿qué hay imposible para Dios? No, repítalo otra vez. ¿Qué hay imposible para Dios, hermano? Nada. Entonces, ¿por qué se me agüita? No, es que eso no se puede. Hermano, tenemos que creer, porque si creemos, de lo más profundo de nuestro ser, van a brotar ríos de agua de vida. Qué lindo sería que nosotros, donde caminamos, hermano, damos vida, 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 a la derecha, a la izquierda. Pero no es así. Muchos de nosotros caminamos, solo damos muerte, pelea, muerte, pelea, hermano. ¡Somos cristianos! Tenemos que dar vida. Ríos de agua, vida, que donde pasemos demos vida. Me dice un hermano, hoy, usted es siempre positivo. Digo, ¿y qué quieres? No voy a venir, ay, pueblo de Dios, hoy, si la situación está dura. Esto ya se acabó, hermano. Sí, ya se acabó. Pero gracias a Dios, que mientras me acerco más a ver cara a cara a mi Cristo, debe haber más gozo en nosotros. ¡Aleluya! ¡Cree, mi hermano, cree! Hay muchos que saben mucho, pero no le creen a Dios. Marta sabía. Marta era una teóloga. ¿No te he dicho, Marta, que yo soy la resurrección? Ah, sí, yo sé, Señor, que la resurrección final, no. Hoy, el que cree en mí, no morirá. El que cree en mí, aunque viva, vivirá. ¡Creamole a Dios, hermano, dígale al que está a la parte, créale a Dios usted, por favor, dígale, créale, por favor, que mueva al que está a la parte, créale, hermanito, por favor. Yo sé que tu problema es muy grande, pero más grande es el Dios que tenemos y si le crees, Él te va a sacar de ese problema. Él va a hacer maravillas contigo, créale, 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 créale. Y si le crees a Dios, estás ubicado en el último tiempo. Porque el que no cree, hermano, nada, que Cristo viene. Si a dos mil años dicen que Cristo viene y no viene, está desubicado. Pero nosotros, ubicados, créámosle a Dios. Tercero, llevamos dos, oración y creerle a Dios. Tercero, tener fe. Te debe tener fe, hermano. ¿Qué dice Hebreos 12.2? Puesto los ojos, ¿en quién? ¿En quién? En la Virgen María. Puesto los ojos en el pastor. Puesto los ojos, ¿en quién? Cristo Jesús. Fíjese, ¿y ya lo vio usted? Entonces, ¿en dónde va a poner sus ojos entonces? A ver, a ver, a ver, a ver. Miren lo que le estoy preguntando. ¿Ya vio a Jesús? ¿Y entonces por qué dice ahí que ponga los ojos en Él? Porque eso es fe. ¿Cuántos saben que Cristo está aquí? ¿Cuántos saben que Cristo está aquí? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermano. Tener fe para creerle a Dios. Fe es Hebreos 12.2 dice, poniendo los ojos en el autor. Poniendo nuestros ojos en Jesús. No, que no cambien su mirada, hermano. Puesto los ojos en Jesús. Va. ¿Dónde mira usted a Jesús? Lo mira aquí, lo mira allá. Ahí ponga los ojos. Eso es fe. No, yo sé que Jesús existe y es real. Vaya. Haga todo lo que Él dice. Tener fe en Él. Y dice, puesto los ojos en Jesús. Que es el autor. Autor. Entonces la fe es hija de mi Cristo. Él es el autor. Él es el creador. Entonces, ¿cómo nos va a fallar, hermano? Si Él es el creador. No nos falla. Ni nos fallará. Si ponemos la fe, puede ser que haya una situación muy dura para su vida. En este momento. Y no mire nada. De salida. No mire todo. Solo tinieblas, no. Pero si usted tiene fe. La fe pasa a esas tinieblas. La fe sobrepasa a esas tinieblas. Me dijo un hermano. ¿Cómo se anima usted a mandar gente? Si no sabe si le va a ir bien. Yo lo hago por fe. Si yo estoy viendo que cómo le va a ir. Nadie. Ni yo estuviera aquí. A mí me mandaron aquí, mi Juan da. Amén. Obedecí. Y creí. Y mire lo que Dios se ha hecho. Por fe. Por fe. Entonces, ¿cuál es tu problema? Ubícate y aumenta la fe, hermano. Porque al enemigo le encanta quitarnos la fe. Si allá estaba Pedrito, hermano, caminando sobre el agua. Feliz, hermano. Miró a mi Jesús. Las olas no le... Perdone, las olas que eran los problemas. Le hacían los mandados a Pedro. Miraba las olas. Pasaban aquí las olas. Hoy puede estar usted así, hermano. El problema de sus papeles puede ser una ola muy grande. Déjela. Mire a Jesús. Y que pase el agua. Mire a Jesús. Tal vez el agua le puede pasar. Límpiese y siga viendo a Jesús. Eso es fe. Tal vez el problema es su esposa. Sonría que Cristo le ama. Tal vez el problema es su esposa. No quite la vista de Jesús. Viene el problema y... Y si usted no quita, ahí sigue con su esposa. Cinco años más, diez años más, veinte años más. Tal vez el problema es su esposo también porque hay hermanitos bien bonitos. Déjelo. Ahí viene la ola. No cambia su vista. Y Pedro pasaría veinte olas a ver cuánto en la tormenta, hermano. Y él caminando, viendo a Jesús. Y dice la Biblia que solo cambió su vista. Y dijo, uy, esta ola así. Tú no debe de ver usted los problemas. ¿Cuántos tienen problemas? Gloria a Dios, Señor, porque has dado una iglesia sin problemas. Bien bonita. ¿Cuántos tienen problemas? No mire el problema. Mire a Jesús. Que Él se especializa en arreglar sus problemas. Por muy grandes que sean. Mírenlo a Él. Y va a ver lo que Él va a hacer. Cuando hacemos eso de mirar a Jesús, pasamos los problemas, hermano. Los problemas vienen, pero ya no nos paran. Si no seguimos adelante. ¿Por qué? Porque tenemos fe. Se hundió Pedro. Corrió mi Señor y ¿qué dijo? Mi Señor le dijo, Pedro, sálvame. Lo agarró. Hombre de poca fe. Ah, y hacía segundos tenía fe. Se le había quitado el enemigo. Entonces nos puede quitar el enemigo la fe. Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Qué nos quita la fe? Que con trabajo, porque con trabajo el Espíritu Santo nos va poniendo cada día que venimos al culto, hermano, con la duda. Si usted está bien ubicado, fuera duda. No, es que yo no voy a ver al Señor. ¿Qué? Tal vez tú no lo vas a ver. Yo lo voy a ver. Toda duda se va. No, es que mi mujer no se arregla. Tal vez no, la tuya no se arregla. Pero la mía la va a arreglar el Señor. Tal vez mi marido no se arregla. Del tuyo tal vez no. Pero el mío sí. Dios lo va a arreglar. Y tal vez estás viendo que no se arregla. Pero si tienes fe. El Dios de la gloria. Ay, hermano, es que esta enfermedad. No mires la enfermedad. Hermano, pero me duele. Sí, pero mira al que puede sanarte. Mira al que puede liberarte. No mires la enfermedad. Porque el diablo, ya viste. Si te vas a morir. Ay, sí, verdad. Así. Haga a un lado. Y puede ser que alguna mente aquí en este auditorio esté diciendo. Ay, hermano, porque usted no está enfermo. No, hermano. No mire la enfermedad. Y va a ver que va a ser sanado. No mire el problema. Ay, hermano, que estoy estorbado. Mira que a veces me dan ganas de pegarle a mi esposa. No mire el estorbo. Mire quién lo va a liberar. Se llama Jesucristo. Si usted cree en Él como su liberador. Como su Dios que le va a quitar toda atadura a su vida. Eso es tener fe. ¿Sacaron a Pedro, sí o no? Yo siempre digo, si hubiera sido el Señor, yo hubiera agarrado a Pedro, hermano, de la oreja. ¿Por qué dudaste, Pedro? Ahora te vas a meter otra vez al agua porque aprendas a no dudar. No, hermano. Solo dijo, hombre de poca fe. Caminemos ahora y otra vez regresan al milagro. Otra vez. Entonces puede ser que Dios ya te sanó hace unos años. Hoy te puedes sanar si tienes fe. Puede ser que Dios ha hecho un milagro grande contigo. Hoy lo puede hacer si tú tienes fe en Él. Míralo, el del Señor, aquí estoy. Por mis fuerzas ya nada puedo hacer. Señor, ayúdame. Aquí estoy, papá. Entonces, óigame bien. Primero, oración. Segundo. Tercero. Fe. Fe en Él. Pero, óigame, hermano. La cuarta característica. Dice ahí en Hebreos 12.2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Esto es grande, hermano. Dice que fue mayor el gozo que el sufrimiento de la cruz. ¿Cómo, cómo ve usted eso? Mi Señor, hermano, en la cruz fue tremendo. Dice que estaba a esta altura, hermano, encogido, que los calambres venían desde la cabeza hasta el dedo gordo del pie. Era doloroso, hermano. Pero Él vio el gozo. Déjeme. Pero yo me imagino que estaba en la cruz. Él de repente volteó a ver así. Y nos vio así a todos los que estamos hoy aquí. Y se gozó. Ahí está aquel que dejó su problema en casa y vino. Ahí está aquel que se le arruinó el carro, pero no importó y se vino en paz. ¡Cristo sonriendo! Con gozo. Ahí está aquel que ya no aguanta a su esposa, pero aquí está porque sabe que aquí le van a enseñar que la aguante porque muy pronto la van a cambiar. Aquí está aquel que no aguanta con ese dolor, con su enfermedad. Hermano, sonrió mi Cristo. Yo quiero, quiero meterlo, por favor. A ese momento en la cruz sufriendo, hermano. Pero dice que puso el gozo. Entonces, característica número cuatro es el gozo. Gozémonos, por eso yo le digo, hermano. ¿Para qué nació de nuevo? ¡Feliz! Perdone. Pero póngase de pie, le habla a uno y le dice, yo nací de nuevo para ser feliz. Póngase de pie, sea obediente, por eso vamos a ver. Póngase de pie ahí arriba también. Y agarre a uno, dígale, mire, yo nací de nuevo para ser feliz. A ver, dígale a alguien ahí. Yo nací de nuevo para ser feliz. Yo nací de nuevo para ser feliz. Yo nací de nuevo para ser feliz. Dígale al que está a la par. A todos los que están ahí, despiértenlos, si está durmiendo, dígale. Yo nací de nuevo para ser feliz. Yo nací de nuevo para... Eso es, eso es, eso es. Yo nací de nuevo para ser feliz. Amén. ¿Para qué nació de nuevo, mi? Amén. Ahora, ahora repita conmigo. ¿Para qué nació de nuevo? Para ser feliz. ¿Puedes sentarse, mi hermano? Hermano, eso debe ser una realidad en nosotros. Si mi Cristo al sufrimiento, porque... Es cierto que le puedo decir, hermano, ¿cuántos tienen sufrimiento si todos vamos a levantar las manos? Pero de nada serviría que yo le diga, levante las manos, si no le digo hoy, sí. Pero anteponga el sufrimiento, el gozo de Jesucristo. Y va a ver lo que va a pasar. Dios va a hacer maravillas, hermano. Si mi Señor hizo eso, dijo, no. Y sabe que es lo más tremendo. Si usted sigue conmigo en el versículo, dice, puso delante y soportó la cruz menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Y entonces dice mi Jesús, hay gozo. Miro a los que creyeron en la 8400, surjuven, y le dolía el cuerpo a mi Señor. Pero hay gozo en mí. Ah, pero ya me veo sentado a la diestra de mi Padre. Entonces, ¿cómo se debe ver usted? ¿Cuántos tienen problemas? Va, levante al que tenga problemas, su mano. Va, ahora abra bien sus ojos y mire para arriba. Me siento esposa del Cordero. ¡Ah! Estamos locos, hermano. Eso es lo que vio mi Jesús. Nos sentimos esposa del Cordero ahora. Mi Señor se vio en el trono y estaba en la cruz. Hoy tiene usted problemas, miles de problemas sobre su vida, pero véase ya como la esposa del Cordero. Véase engalanada, hermano, con su corona de la vida, a la par del Cristo, la gloria. ¡Véase! Eso es fe, eso le va a ayudar para no parar en esta carrera, sino seguir. Ya, puede ser que usted venga, y ojalá que el pastor hable de problemas, porque yo estoy en problema, amén. Pero hoy le digo algo más sublime. Haga a un lado el problema y veas en el cielo como esposa del Cordero. Veámonos en el cielo como esposa del Cordero, hermano. Ya más trae un evangelio aguitado ahí, no, es que Jesús es para que me guarde, amén, y Él guarda. Jesús es para que me defienda, amén, y Él defiende. Pero hay algo más grande. A todo sufrimiento de aquí en la tierra, de los que estamos aquí, hermano, véase ya en el cielo. Eso es fe. Eso es caminar en fe. Y entonces va a ver lo que el Señor va a hacer con nosotros. Nos va a cambiar el evangelio. Es diferente nuestro evangelio. Entonces debemos tener gozo, hermano. Mire, mire los ubicados. Pablo y Silas. Golpeados. Maltratados. Heridos. Con morados, con moretes, con chinchones, no sé cómo se dice. Tal vez un dedo quebrado. Con dolor de cabeza de los tunazos que le habían dado. Tal vez con una costilla rota. Tal vez tragando sangre porque le habían sacado un diente. Déjeme ponerlo hasta ese extremo. Con la lengua mordida, tal vez. Los dos. ¿Qué hicieron? Como estaban ubicados. Silas. Me duele la costilla número cinco. Te la quebraron. A mí la otra me la quebraron. ¿Así? A veces los cristianos solo hablando de nuestros problemas. Ay, es que no estás para saberlo ni yo para contártelo. Pero aquí donde me ves, mira, es por la misericordia de Dios que estoy en la iglesia. Amén y gloria a Dios. Es una verdad. Pero no hemos venido a contar nuestros problemas. Tenemos que contar la gloria que se nos ha dado por su misericordia, hermanos. Por favor, hermano querido. Pablo y Silas, bien ubicado. ¿Qué hicieron, hermano? Vos, viste aquel que me dio en la cabeza. Mira, tengo una bolota que si no me la puedo tocar porque está en los semos. Pero, pero cuando salga aquí le voy a pedir a papá que le quiebre todas las piernas y todos los brazos. No. No se quejó Pablo a Silas ni Silas a Pablo. ¿Saben qué hicieron? Cantemos. Con gozo. Así que, hermano, si hay alguien aquí enfermo, cante con gozo. Si alguien vino aquí hoy y dijo, es el último día que voy a la iglesia, cante con gozo y jamás se va a despegar de la iglesia. Si vino alguien aquí que, diciendo, hoy sí me ha llovido sobremojado, ya, deje de estar pensando el sobremojado. Hoy piense que hay un Dios todopoderoso que lo ha amado, lo está amando y lo amará. Y quiere que usted se levante espiritualmente, se ubique en el último tiempo, para que usted pueda caminar de acuerdo a como es un hijo. Bueno, hermano, ya dejemos estarnos quejando. ¿Qué tal te va? Ay, vos. ¿Sabes qué pasó esta semana? Oh, mejor ni te cuento. ¿Qué pasó? ¿Me mordió un perro? ¿Hasta ahí lleguemos? Ay, yo no te he contado. Yo me di una quemada, mira aquí. Salió el café, por... Solo nuestros... ¿Por qué no venimos mejor? Padre, te voy a cantar. Yo sé que no me ha ido bien esta semana, pero nada gano con estarme recordando de eso. Hoy te voy a cantar, porque si te canto a ti, en espíritu y verdad, el mayor beneficiado va a ser yo, Señor. Así que en el nombre de Jesús, camino al cielo yo voy. Camino al cielo yo voy. Veámonos, hermano, con gozo. Mire, ya basta de evangelios aburridos. Goces, hermano. Cuando en la calle le preguntan, ¿y usted es aleluya? Sí, hermano, gracias a Dios. Fue con una sonrisa. Usted es evangélico. Sí, por la gracia de Dios. No, hermano. Pero es que le está lloviendo sobre mojado. Sí, gracias a Dios, hermano. Pero viera que ahí donde me moja el Señor me da gozo y es mayor. Dice que a veces me duele el brazo, pero me pongo a gozarme y es mayor el gozo que me da que del dolor del brazo. Eso fue lo que hizo el Señor. Evangelio con gozo, hermano. Así que, por favor, prohibido que alguien venga aquí. Ya no aguante, hermano. Desde que me metí en el Evangelio, problema tras problema. ¡Gócese! Amén. Cuarto, ¿ah? Cinco. Debemos obedecer a Dios porque el que no obedece a Dios no tiene vida eterna. Entonces, nacemos de nuevo, pero después de nacer de nuevo, obedecer. Ayer aceptaron dos hermanitas. No sé si vinieron, pero si aceptaron ayer, ¿qué tenían que hacer al salir de la iglesia? Obedecerle a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Obedecer a Dios, hermano, porque hay muchos que no obedecen a Dios. Obedecer esta palabra que por misericordia tenemos nosotros. El que cree en el Hijo y tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. Entonces, después de nacer de nuevo, obedezca, porque si no, no va a haber la vida. La vida próspera, la vida, hermano, es que ¿cuántos han sentido el gozo del Evangelio de Cristo? ¿De veras lo ha sentido usted? Mire, a veces vienen hermanitos lindos aquí y vienen con una cara y se van peor. Si nosotros venimos a la iglesia, debemos salir con una cara sonriente. Me dice un hermano, hermano Jorge, cada día está más joven. Agradecerle a Dios, le dije. ¿Por qué lees, hermano? Ya basta. Ustedes cristianos, sí, del infis, hermano. Y mira, mira, mi hermano, no está usted para saberlo, pero me exigen que yo diezme, que yo ofrende, que esté el martes, que esté el viernes, que esté el sábado, que esté el domingo y hasta quieren que abra mi casa en disipulado. ¿Puede usted imaginarse, hermano? ¿Verdad que no? Con gozo. Mire, yo le agradezco al Señor porque el hermano nos exhorta para estar martes, viernes, sábado y domingo. Con gozo. Con alegría. Entonces tenemos nosotros que obedecer a Dios porque si no obedecemos a Dios, hermano, no tenemos la vida. Y hay mucho, hermano, que está en la iglesia pero no tiene la vida, no le obedece a Dios. Sigue su vida. Esto está desubicado. Si usted, hermano, es cristiano de esta iglesia pero sigue siendo el mismo. Usted es cristiano desubicado. Pero si usted está transformando su vida, ahora trata mejor a su esposa, ahora obedece más a su esposo, hermana querida, se sujeta con más facilidad, antes se sujetaba pero con un dolor de cabeza y de estómago que le daba, ahora con más tranquilidad está siendo ubicada. Amén. Se vale decirle al que está a la parte, fíjese, hermano, no sé, pero me están hablando. Voltece al que está a la parte, dígale, me están hablando, mi hermano. Aleluya. Obedecer a Dios. Sexto parámetro, hermano, el que está ubicado adora, alaba. A ese le encanta la adoración y algo que me gusta a mí, hermano, es que cuando salgo siempre veo a los hermanos, aleluya, aleluya. Por lo menos hay una emoción, ahora quiero que esa emoción se convierta en convicción que va a cambiar usted. Porque si está aquí, aleluya, gloria a Dios, saltando y sigue viviendo su vida, de nada sirven los saltitos. Se va a quedar dando saltitos en la tribulación. Amén. Por ejemplo, si da unos diez saltitos aquí, que en esos saltitos, porque dice que hay cánticos de liberación, le liberen la patita con que patea al firulais. Pues sí, hermano. Porque muchos damos aleluya y cuando da ¡pam! al pobre perrito, hermano. ¿Qué cambio hay ahí? Estoy poniendo un ejemplo pequeño. Pues si usted entró pensando a la iglesia mal de su esposa y se dio una danzada, salga que es la mejor mujer que Dios le ha dado de todo el universo. Amén. Amén. Tenemos que, mire lo que dice Colosenses 3, 16. Exhorta a los hermanos con salmos, con himnos, con cantos espirituales. Dice, sí, dice, ¿cómo debíamos de hablar nosotros, hermano? A ver, pónganme ahí Colosenses capítulo 3, versículo 16. Léalo. Y pónganlo ahí. Esto es para mí también. Si usted está ubicado, va a empezar a cambiar. enseñando y exhortando los unos a los otros. ¿Cómo te voy a exhortar a ti? Con salmos y himnos y cánticos espirituales. Yo espero el momento en que yo pase aquí, hermano, y que usted no vaya yo a hacer piedra de tropiezo que usted va a decir, hermano, no cante. Digo, hermano lindo, apartémonos para el rey de gloria. Y usted va a contestar, sí, mi hermano, estoy bien consagradito, ya me bauticé en agua, ya le obedecí y hablo lenguas, mi hermano. Eso dice ahí. Ah, bueno, aquí en la iglesia. Pero, ¿cómo sería en su hogar? ¿Cómo sería que por X razón no le salió el cheque completito a mi hermano y llega a la casa y llega Oh, mi Jani, Dios te bendiga, pero hoy tenemos que ayunar un día, mamita. Y la Jani, sí, papito, porque yo sé que algún problema hubo en tu chequecito. ¿Cómo sería, hermano, ese matrimonio? Pero, ¿cómo llega? ¿Cómo llega el esposo? ¡Ay, vos, vení! Mira, porque no me despertaste. Mira, 50 dólares menos, no sé qué vas a hacer ahora. Y la otra, que también es fuego. ¿Y qué me importa a mí si vos sos el responsable? Dale, va a Carlos ahora para sacar esos 50. exhortémonos, dice la Biblia. Lea conmigo, hermano, porque hay algunos que no me creen. A ver, lea aquí conmigo. Dice, enseñando y exhortando los unos a los otros. ¿Con qué? ¿Himnos y canciones espirituales? ¿Surraya ese versículo? ¿No hay otra forma, hermano? Exhortándonos unos a otros. ¿Cómo sería ese hogar, hermano? ¿Qué mirarían los chiquititos? O también ellos empezaban, oh, papito y mamita, cómo se quieren. Gracias, mi Jesús, por la bendición sobre ellos. Y los dos papás, amén. Es decir, que nos exhortemos con himnos, con cánticos espirituales. Ay, mi cielo, portémonos bien, porque camino al cielo vamos. Sí, mi cielo. Hermano, parece caricatura, pero se recuerda de aquel cómico que decía una tacita de café, después de usted, después de usted, después de usted, no entraba ninguno. ¿Se recuerda cómo era? ¿Pero cómo estamos ahora? Igual, ¿verdad? Si usted está ubicado, usted va a exhortar con himnos, con cánticos espirituales. Entonces, hermano, aunque no es viernes matrimonial, pero ya sabe cómo va a pelear ahora si es que hay pelea en su hogar. ¿Cómo va a pelear? ¿Cómo va a pelear? ¿Con cánticos? ¿Con manás? No. ¿Con cánticos espirituales? Esposos. Mi amor, mira mis manos con las que antes quizás te amenazaba, ahora alaban a Dios. ¿Verdad que parece otro evangelio? ¿Dónde está la Biblia, hermano? Himnos y canciones espirituales con gracia cantando en nuestros corazones al Señor. El hogar sería un un verdadero paraíso. Y a ver, déjeme el don de la sospecha, a ver si no Adán y Eva así se hablaban, hermano. Cantando los dos hasta que llegó la serpiente. Cantando los dos diciendo aleluya, gloria a Dios. Dios nos visita. Amén. ¿Oración? ¿Creer? ¿Fe? ¿Obedecer a Dios? ¿Y? Cantar el cántico nuevo, cantar el cántico espiritual, símnos. Nos faltan dos. Dejamos para la próxima semana. Pero hermano, por favor, usted puede chequear si está ubicado. Si está ubicado, está haciendo estas cosas. Si usted se está dando con su esposa, con su esposo, usted está desubicado en las cosas de Dios. En las cosas de Dios tenemos que estar ubicados. Amén. Tiene sus ojitos. Tiene sus ojitos. Voy a pedir que nadie se mueva para salir. y voy a pedir esposo que estás aquí. Toma a tu esposa y ven al altar. si está sirviendo, búscala. Ven al altar. Hay un ataque sistemático sobre los matrimonios. Pero hoy vamos a bloquear, vamos a reprender con el amor que usted se tiene. ahí arriba, si hay matrimonios, baje, no tenga pena. Tome a su esposa y baje. Estamos haciendo un acto de fe. Acérquese, hermano. Con su esposa de la mano. Yo sé que usted quiere que su hogar esté ubicado, hermano. Porque a los ubicados le cuento que viene el Señor Jesús, no a los desubicados. Si tiene la dicha que tener a su esposa, venga. Y dígale, mi amada, no tengo muy buena voz, pero te voy a cantar. Eres tú, mi amada. No hay otra mujer como tú. Y va a ver lo que el Señor va a hacer con nosotros. mis hermanos. Ahí cierre sus ojitos a la par de su esposa. Padre, en el nombre de Jesús. Tú conoces a cada pareja que está aquí, Señor. Son familias. Y tú vas a venir por familia, Padre, en el nombre de Jesús. yo te pido en esta hora, yo te pido Por cada pareja, papá. Tú sabes lo que le falta a cada pareja. Tú sabes, Señor, lo que han sufrido. Tú sabes el sufrimiento de ahora, pero Padre, en el nombre de Jesús tenemos gozo para sobreponer todo ese sufrimiento y ver el gozo del matrimonio. en el nombre de Jesús. Eso es, con sus ojos cerrados. Mire su matrimonio como el mejor del mundo. Mire, ay hermano, no, le estoy diciendo, mire lo malo, mire lo bueno que Dios puede hacer en su vida. No le autorizo esposo lo malo y lo que ha sufrido en su matrimonio. Déjelo. Esposa, no le autorizo ni siquiera recordar lo malo que ha hecho su esposo. En este momento con la fe y con el gozo que Dios le ha dado, vea algo más grande. Vea cómo su matrimonio los dos van a ver al Cristo de la gloria. Yo sé que en alguna mente dice eso es imposible, hermano. Véalo, véalo. En el nombre de Jesús. Vea cómo los dos van a ver al Cristo de la gloria. En este bendito evangelio que tenemos, veámoslo, hermanos. solo, no deje que el enemigo meta dardos a su mente haciéndole ver todo lo malo que se ha portado su esposo, su esposa. No, haga a un lado eso. Mi Dios hizo a un lado el sufrimiento y se vio sentado en el trono de Dios. Ahora, hermano, vea, usted diga, yo veo con mi esposa viendo al Cristo de la gloria siendo parte de la esposa del Cordero. Ramasohanaba Kirakendo. Por favor, papá. Por favor. Padre de la gloria, tú conoces el sufrimiento de cada uno de estas parejas. Por favor, padre, bórralo, anúlalo. Anula el sufrimiento que han tenido 10, 20 años. Anúlalo en el nombre de Jesús. Tengo autoridad para decírtelo, hermano. Anula el sufrimiento. Ahora, vea lo bueno que puede ser el matrimonio en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Solo véase de aquí adelante, mi hermano. Esposo, esposa, vea de aquí en adelante lo que Dios puede hacer con ustedes si tienen fe para creer. Si oran los dos juntos. Pueblo de Dios que está aquí póngase de pie. Por favor. Aleluya. Levante su mano un momento más, un momento más. Son momentos especiales, hermano. Yo sé que el enemigo está tirando dardos a muchos matrimonios con lo malo que han sufrido. Hágalo a un lado, anúlelo en el nombre de Jesús. Amén. Solo piensa en este momento anulando todo lo malo que ha habido en su vida matrimonial. Véase lo que Dios está haciendo. Lo que Dios va a hacer de aquí en adelante. Por favor, mi hermana, mi hermano, no sea indiferente a la palabra de Dios, no sea indiferente a lo que Dios puede hacer. Diga, yo lo creo, yo lo creo. No lo he visto por estos años, pero lo creo. Estoy confiando Señor, Señor, Señor en ti. Tú eres fiel, Señor. Ahora levante sus manos, pueblo, díganle. Tan fiel el ambiente. Confío en ti, papá. nunca me has dejado. Y no te va a dejar jamás. Aunque le piso. Dígale, dígale, estoy confiando. Estoy confiando. Confío más en ti, confío más en ti. Señor en ti. Con todo tu corazón, dile. Estoy confiando. Sí, Señor, estoy confiando. Señor en ti. Estoy confiando en ti, Señor. Tú eres fiel, Señor. Tan fiel a mí, díselo. Tan fiel a mí. Que se le grave. Nunca me has dejado. Ni te va a dejar, ni te va a dejar. Aunque te he visto. Estoy confiando. Estoy confiando. Estoy confiando. Estoy confiando en ti. Estoy confiando en ti. Estoy confiando en ti. Señor en ti. Dígale, dígale. Confío en ti. Que no me dejarás. Que de aquí en adelante habrá más bendición para mí. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Nunca me has dejado. Aunque. en mi sol me estoy cuya mamá Señor de ti oiga hermano si usted está ubicado su familia su matrimonio no va a ser igual después de esta noche va a haber un antes y un después de hoy créalo dígale Señor estoy seguro de eso con fe dígale estoy seguro de eso mejores cosas me esperan como matrimonio dígale mejores cosas me esperan mejores bendiciones me esperan varón confiesa mejores bendiciones me esperan para mi matrimonio mejores bendiciones para mi mujer de Dios mejores bendiciones para mi créalo 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 no dude y el Dios de la gloria hará la obra gracias Señor estoy confiando estoy confiando estoy confiando estoy confiando en ti tú eres tú eres bien Señor tan fiel a mí nunca me has dejado en ti te en ti estoy en ti es Me estoy confiando, Señor, en ti. Oh, Señor, tú eres, Señor, aquel a mí, no cambiarás de árbol. Aunque de mí soy, estoy confiando, Señor, en ti. Señor, Señor, en ti. Señor, en ti. Señor, en ti. Señor, en ti.